Temas de religión, política, revolucionarios y coyunturales para América Latina fueron el hilo a seguir de Alma Guillermo Prieto, reportera y escritora que dejó la danza para enamorarse de las letras y el periodismo. Por un lado la danza bajo ataque constante, los bailarines, hombres bajo ataque constante por su sexualidad, estaba todavía muy fresca la época de los campos de concentración para los homosexuales. Y al mismo tiempo una experiencia de conectividad, de solidaridad, de euforia, ese euforia solo puede dar estar en un grupo muy grande de gente gritando, viva la revolución, viva algo mucho más alto que el uno por el cual vale la pena vivir y morir, fue realmente un encuentro de dos cosas imposibles y me llevó a renunciar a la danza y eventualmente a encontrar algo que me refería a tanto esfuerzo como danza. Escritos encarnados en su propia experiencia, traducidos en oraciones, olores, sonidos, para que el lector escuchara, oliera y sintiera lo que ella. Y fue descubrir una manera, no solo de ver la vida, sino de vivir, que era constantemente emocionante, novedosa, difícil, 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 y eso me gustaba, porque me hacía recordar a la danza. Representante de los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea, al reconstruir una época en el camino que va de la desolación a la esperanza, ofreció una charla en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Yo creo que la lectura es un espacio de silencio y vivimos en un mundo extraordinariamente nervioso. La lectura es ese espacio de silencio en el cual realmente puedes entender lentamente y creo que eso llama mucho la atención. Y al mismo tiempo, tener la posibilidad de acceder a este mundo tan complicado, tan muchas veces difícil, tan amedrentador, a través de esa lectura lenta, esa comprensión lenta, también es una manera de tener esperanza. Con información de Manuel Bello y Verónica Torre Tizama, en imágenes de Isaac Castruita, Notimex.